Y lo mejor de los premios de telenovelas, McDonald's, me encanta. Con nosotros La Pola, una de las telenovelas más importantes de nuestra televisión, reviviendo la historia. Con nosotros Emanuel Esparza Alpérez, del Ejército Español, pretendiente de La Pola. Pues estoy muy orgulloso, más que por la nominación, por representar a una producción como La Pola, que creo que es una serie fantástica y todos los colombianos tienen que estar muy orgullosos de tener una producción como ella. Un beso muy grande a todos los telespectadores de Noche de Estrellas y esperemos que esta noche La Pola se lleve todos los premios. Manuel Navarro es Juan Sámano, coronel desterrado de las tropas españolas, en los micrófonos de Noche de Estrellas. Pues estoy encantado porque llevo escasamente un año en este país. Me han nominado a los India Catalina, me han nominado a estos, no me he llevado a ninguno de los dos. Pero es igual, yo el premio lo he recibido por el cariño que encuentro en la calle todos los días con la gente con la que me tropiezo y que me felicita. Estoy encantado. Pues un saludo muy grande para Noche de Estrellas desde el Pacífico. Nos vemos muy prontito. Juliana Galvis, una de las actrices importantes de La Pola, nos envió un saludo especial a nuestro programa Noche de Estrellas. Quiero mandarle un beso enorme a Noche de Estrellas desde el Pacífico. Estuvimos también con el famoso actor español, padre de Alejo Zavaraín, amigo personal del gobernador. Como todo actor que se ve insvícuido en una producción como esta, entonces estamos todos los actores felices y creo que también ha salido ganadora el talento que hay en este país. Soy Andoni Ferreño, Francisco Zavaraín de La Pola, y quiero enviar un saludo de todo corazón a todos los televidentes de Noche de Estrellas. Un saludo. Nos encontramos con María Cecilia, la directora de TV y novelas en el Ecuador. Primero que nada, TV y novelas a nivel latinoamericano es un boom, es un fuerte movimiento mediático el que se produce con esta revista y jamás me esperé encontrar un evento tan magno como esta entrega de premios. Y me dijeron, te vas a Colombia, anda, chequea los premios porque tenemos, si es posible, la idea de hacer un premio TV y novelas Ecuador. Pero es algo, mira, fuera de serie, realmente los felicito, felicito a Televisa y más que nada a TV y novelas Colombia porque es un evento magnífico, increíble. Colombia yo lo conocí desde antes, desde el 2006 que viene a pasar unos días también, es maravilloso. Te lo juro que yo feliz de la vida viviré un tiempo en Bogotá. Qué ciudad más bella, la comida, la gente es tan amable, el café a la vena. Es increíble, increíble, en verdad que Colombia, Bogotá, maravilloso, maravilloso. Bueno, de parte de Ecuador, su servidora María Cecilia Moreno, la directora de la revista TV y novelas Ecuador. Un gran abrazo para Noche Estrellas y que sigan brillando siempre para arriba y espero verlos muy pronto. Cuídense. Chepe Fortuna. Cristina Lilley es Maldina Samper, madre de niña Cabrales y amante de su yerno. Con quien comparte el objetivo de quedarse con la naviera y con todo lo de los Cabrales. Pues la gente está dichosa con Chepe Fortuna, se divierten mucho. Siempre me dicen que es una maravilla ver la novela antes de irse a dormir porque duermen felices. Que se divierten, que es muy colombiana, que tiene el mejor talento de Colombia. Entonces yo me siento orgullosísima de trabajar con los compañeros que tengo y de ser parte de esa novela. Un saludo grandísimo para Noche Estrellas en Telepacífico. Desde aquí les mando besos. Y qué envidia que allá está haciendo calor y acá está haciendo un frío terrible. Susana Rojas. Desde niña ha soñado con Chepe. Por eso cuando lo conoce cree que él es el hombre que está destinado para ella. Lo ve como el amor de su vida. Hará todo lo necesario para arrebatárselo de las manos a niña Cabrales. Bueno, estamos felices, por eso vinimos todos en grupo a apoyar la novela porque nos tenemos que ganar la mejor novela. Telepacífico, un gran saludo. Susana Rojas, esperamos ganar. Carlos Muñoz, don Jeremías, es reconocido en el Caribe como baluarte del progreso de la costa por todo el apoyo que ha dado desde la naviera que heredó de la familia de su esposa. Me siento feliz, ha sido una noche súper especial. He recibido dos premios TV y novelas en esta celebración de los 20 años. Para mí es un honor recibirlos. Tendrán un lugar muy importante que generosamente a lo largo de tantos años me ha entregado la gente. Estoy muy contento, de verdad, porque estos reconocimientos lo obligan a uno a exigirse más, a esforzarse más para seguir entregándole al público, que es para el que nosotros trabajamos, cada vez mejores realizaciones. Para toda la gente que ve Noche de Estrellas a través de ese queridísimo canal regional Telepacífico, mi afecto, mi cariño, un abrazo cordial. Los quiero mucho y seguiré en la medida de lo posible y mientras Dios lo crea conveniente, entregándoles lo mejor de mí. Gracias.